Concluyen 30 años de sufrir por falta de agua en Nicolás Bravo V. Paraíso, Tabasco, a 16 de noviembre del 2016. Tuvieron que pasar 10 trienios para que los habitantes de Nicolás Bravo V sección recibieran una respuesta positiva a su demanda de contar con el servicio de agua entubada en sus viviendas, hasta que la administración municipal que encabeza Bernardo Barrada Ruiz, en su primer año de gestión ejecutara la obra que calificó como un acto de justicia para los ciudadanos de esa comunidad, conocida también como Punta Brava. En su gira de trabajo acompañado por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Tabasco, Neida Beatriz García Martínez, el edil paraíseño encabezó el banderazo de inicio a la construcción del sistema de captación de agua potable, en un proyecto que fue respaldado por el gobierno estatal con un aporte del 60% del presupuesto de la obra. Este es el quinto proyecto en este rubro, de siete que se iniciarán en el presente ejercicio fiscal, quedando para el segundo año los otros cuatro que se requieren para cubrir la totalidad de comunidades que presentan graves problemas de desabasto del vital líquido, un logro que ningún otro alcalde ha logrado en el pasado. La obra consiste en la construcción de un pozo profundo, tanque elevado, red de distribución para las tomas domiciliarias y obras complementarias, caseta de servicio, red perimetral e instalación eléctrica, con un monto total de 5.456.389 pesos. Cabe destacar que la infraestructura se construye en un terreno donado por la señora Eusebia Kumul-Chan, quien fue la delegada municipal en el trienio anterior y que generosamente respalda esta acción emprendida por la administración actual, en beneficio de los habitantes de su comunidad.